Está linda la fiesta, amados. Dios bendiga este sexto congreso de juventud en este lugar de Villa Jardín, Green Bahía Blanca. Bendiga a los pastores de casa. Amén, que el Señor les prospere cada día, amados. Bendiga este coro, amén, de este lugar. Amén a cada uno, mis hermanos. Que siempre es un agrado poder estar en este lugar. Amén, hemos recorrido varios kilómetros, hemos hecho diferentes travesías. La verdad que ha sido un viaje bastante complicado, pero eso es cuando Dios va a tener bendición para todos. Me acompaña mi hermano Rodrigo Gatica, Leyva, por ahí está mi hermano, vicepresidente de la juventud misional en lugar de Chile, Argentina. Venía nuestra hermana Cristina, jefe de coro, venían nuestros pastores consejeros, los tres. La verdad que íbamos a ver bastante del directorio, pero un percance en la aduana. Mi pastor Pablito venía juntamente a los demás directivos y tuvo que devolverse, no lo dejaron pasar. Su documento de un rato a otro se rompió. Y tuvo que devolverse, mi amado, con bastante tristeza. Estábamos ahí, tuvimos que seguir solo el viaje nosotros con los que veníamos en el vehículo hasta este lugar. Pero los propósitos de Dios amado son fieles, son verdaderos. Resulta que mientras nuestros pastores se devolvían, mi pastor Rafael Montenegro, que es consejero misional, le llega una llamada de que un sobrino de él había fallecido. Ese mismo día le había caído un árbol y había hasta ahí llegado sus días. Entonces mi pastor iba a tener que estar ocupado, pero si él venía a este lugar, iba a tener que estar acá y no iba a poder despedir a su sobrino y predicar la palabra a aquellos que van ahí al velorio, al setún. Mi pastor Pablito, por otro lado, no sabía, no entendía todavía los propósitos. Y el día de hoy estaba acompañando a una hermana que estaba en su último suspiro, los últimos segundos de vida que le quedaban, él estaba en ese lugar. Entonces, amados hermanos, ¿cómo no alabar a este Dios maravilloso que sabe si las cosas como él quiere? ¿Por qué? Porque los planes de él no son los planes de nosotros. Glorio a Dios para siempre. Así que en esta hora estamos los que estamos y vamos a alabar a Dios y vamos a bendecir este nombre maravilloso. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras estaba cantando, mis amados hermanos confirmaban la palabra del Señor. En esta tarde hay cadenas que deben ser cortadas. Glorio a Dios para siempre. Hay algo que pueda usted, amados hermanos, quizás estar acarriando por tiempo. Y en esta tarde Dios tiene el poder para poder quitar esas cadenas. Glorio a Dios y hacerlo libre para adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Glorio a Dios. No sé si hay libertad para predicar aquí la palabra. Amén. Glorio a Dios. Pablo y Silas. Glorio a Dios. Obreros del Señor, hombres llenos de la presencia, llenos del poder investido del Espíritu Santo de Dios. Hombres amados hermanos que cuando fueron llamados comenzaron a caminar en este evangelio sin tutubear ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, sino que se mantuvieron firmes en el blanco perfecto que es Cristo Jesús. Hombres benditos sea el nombre del Señor que desde que entregaron su vida a Cristo murieron para el mundo y vivieron para Dios y de ahí se mantuvieron en santidad y en plena comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Y déjeme decirle que ese Dios que estaba con Pablo y con Silas no ha cambiado ni se ha mudado. Bendito sea el nombre del Señor. Ese Dios, ese es el mismo de hoy. Amén. Gracias Jesús. Pensé que esto iba hasta allá, ¿no? ¡Aleluya! Amén. Ese Dios que estaba con Pablo y Silas es el mismo Dios de hoy. Amén. Su poder no ha cambiado. Amén. Su poder no ha menguado, amados hermanos, ni se ha envejecido a este Dios maravilloso que nos bendice cada día. Amén. 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 Déjeme decirle por qué. Porque hoy en día, lamentablemente, se está predicando un evangelio próspero, un evangelio, bendito sea el nombre del Señor, que es quizás para que usted se sienta cómodo, pero al pecado le están sobando la espalda. Al pecado lo están dejando entrar a los templos, bendito sea el nombre del Señor. Venga como usted quiera, haga lo que usted quiera, amados hermanos, y así se va a ir al cielo. Mentira del diablo. Aquel que quiera entrar a la presencia del Señor tiene que estar limpio, desde la cabeza hasta las pampas de los pies, lleno del Espíritu Santo, buscando el nombre del Señor y el rostro de Cristo de día y de noche. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias Jesús. El problema es que no hemos conformado este siglo, amada iglesia. A ver. Este siglo ha traído sus quehaceres, ha traído sus deleites, ha traído quizás sus cosas para poder a usted dejarlo ahí metido en eso. Lo quiere envolver, lo quiere distraer, lo quiere hacer que usted pierda el tiempo, bendito sea el nombre del Señor. Pero el verdadero Hijo de Dios, amado hermano, no pierde el tiempo en las cosas del mundo. El verdadero Hijo de Dios, amado hermano, se santifica, busca de la palabra, ora, ayuna, hace lo que Dios le ha mandado a hacer, predica la palabra a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso lo entendían los primeros cristianos, amado hermano. Gloria a Dios para siempre. La primera iglesia primitiva fue una iglesia que pasó, amado hermano, las habiles y las por haber. Entregaron su vida, bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que no le importaba quizás adquirir oro, adquirir posiciones, bendito sea el nombre del Señor. Una iglesia que no le importaba sobresalir, una iglesia que no tenía estrella, una iglesia que solamente se dedicaba a unánimes, a adorar a Dios. Una iglesia en la que quizás no era solamente uno o dos o tres los que hacían todo, amado hermano. Era una iglesia que en comunión, en unidad, buscaba la presencia del Señor. Gloria a Dios para siempre. El problema es que hoy en día la iglesia quiere figurar, amado hermano. Y lamentablemente, déjeme decirle que en el mundo hay cualquier figura. En el mundo hay cualquier cantante, en el mundo hay cualquier músico, en el mundo hay cualquier, quizás, hombre que habla palabras para poder traer a la gente. Amado hermano, la iglesia de estos tiempos no necesita cantar bonito, no necesita tocar bien, no necesita tener palabras quizás elocuentes. ¿Sabe lo que necesita tener? Es la palabra del Señor en su corazón y en el Espíritu Santo que esté en cada uno de ellos para que cuando hable, hable con gracia de Dios. Para que cuando hable, bendito sea el nombre del Señor, todo aquel que viene enfermo por el poder de Jesucristo, los enfermos sean sanados. Para que todo aquel que viene aproblemado, amado hermano, no se vaya como ha llegado, sino que se vaya diferente, cambiado y transformado por el poder de Dios. Y Pablo y Sila estaban en una posición, bendito sea el nombre del Señor. Quizás por ir a orar, porque estos hombres buscaban del Señor así como usted y yo. Oiga, amado, los comparamos con Pablo y Sila y no les llegamos ni siquiera al polvo que usaban las sandalias estos hombres. Estos eran hombres que caminaban, que daban su vida, que andaban por aquí y por allá llevando el Evangelio de Jesucristo y dicen que iban a orar. Cuando de repente una mujer comienza a estorbarle y le dice, estos son los hijos de Dios que anuncian el Evangelio de salvación. Estos son los verdaderos hijos de Dios que comienzan a traer las nuevas de salvación. Y dicen que mientras ellos iban a orar, pasaron unos días y dicen que esto a Pablo y a Sila le molestó. Pero principalmente le molestó a Pablo. Que en algún momento cuando el enemigo se levanta, amado hermano, porque usted comienza a buscar y el enemigo se va a levantar. Es por eso que hoy en día la iglesia lo está buscando porque no quiere tener problemas con este sinvergüenza que Dios lo reprenda en esta hora. Yo escuchaba, amado hermano, a hombres y mujeres decir, no, déjenme ahí, no vas, porque si me meto mucho el enemigo me viene a molestar. Oiga, amado hermano, entonces, ¿para qué estamos dentro de la iglesia si no es para hacerle la lucha y la guerra? Es que sinvergüenza que quiere que el mundo sea destruido, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Él vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido y dentro de eso estaba usted y estaba yo. Ahí estábamos perdidos, pero Cristo lo rescató para hacerle una nueva criatura para su reino. Dice que Pablo reprendió ese espíritu que había de la liberación. Y eso fue ese espíritu que estaba aposentado en aquella mujer. Y sabe que, amado, en el nombre de Jesucristo ese espíritu tuvo que retroceder. Porque ante el nombre de Jesucristo el infierno tiembla, amado hermano. Cuando usted nombra en la sangre de Cristo y en el nombre de Jesucristo el infierno comienza a pasarle algo, comienza a estremecerse. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre de Cristo. Y dice que esto le molestó a las personas que estaban con ellos, que adquirían ganancias. Porque esta mujer trabajaba adivinando y cobraban un salario bastante bueno sus amos. Y dice que le molestó de tal manera que llamaron ahí, hicieron un concilio y llamaron a estos varones para que fueran azotados, para que todo el peso de la ley cayera sobre ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Eso era lo que padecían los primeros cristianos. Verdaderos padecimientos, no como en estos tiempos. Bendito sea el nombre del Señor que usted le pregunta al de al lado, hermano, ¿cómo estás? Más o menos, ¿qué te pasó? No, es que el hermano no me miró. Es que el hermano no me saludó. Es que el pastor no me dio la bendición. Es que me duele, no sé, un pie, una mano, un ojo, el pelo. Cosas tan pequeñas, amado hermano, y ya parece que vamos a tirar la toalla dentro del evangelio de Dios. Esos son los padecimientos de estos tiempos. Cosas tan superficiales, triviales. Bendito sea el nombre del Señor. Que si usted se pone a pensar, amado hermano, lo que verdaderamente pasaron los primeros cristianos cuando estaban en el coliseo, bendito sea el nombre del Señor, en una rueda ahí arrodillados todos juntos, mujeres embarazadas, hombres quizás con sus niños en el medio. Bendito sea el nombre del Señor. Y los reyes que había en esos tiempos, los emperadores, se burlaban y llegaban y soltaban leones hambrientos para que esos cristianos comiencen a ser devorados, amado hermano. Y dice que ellos no corrían, ellos no se arrancaban diciendo, ayúdenme a escaparnos, ellos comenzaban a adorar y bendecir el nombre de Jesús. Comenzaban a adorar y decirle, Señor, Señor, en tus manos estoy. Aleluya, Cristo vive. Y esos leones, amado hermano, comenzaban a devorarle uno a uno. Ellos entregaban su vida, ellos sabían que valía la pena morir por algo más. Pero hoy en día la iglesia de Jesucristo ha perdido el norte, ha perdido el horizonte. Debemos de volver, debemos de preguntar, parado y preguntar cuál es el camino, cuál es la senda y caminar por él. Aleluya. Gracias, Jesús. Hombre, que cuando los agarraban, amados hermanos, les cortaban la cabeza. Hombre, que cuando los agarraban, les sacaban la piel pedazo a pedazo. Hombre, que cuando los agarraban, los partían por la mitad. Hombre, que cuando eran atrapados, amados hermanos, los crucificaban vuelta abajo. Hombre, que cuando los agarraban, bendito sea el nombre del Señor, quizás no sé, le hacían cuánta cosa y tortura había en aquellos tiempos, y se burlaban del Evangelio, pero no sabían que era lo que ellos tenían. Bendito sea el nombre del Señor, era algo maravilloso. Es porque ellos habían entregado su vida a este Jesucristo maravilloso, que vale la pena, amados hermanos, morir, que vale la pena seguir, que vale la pena caminar por Jesucristo en estos tiempos que estamos viviendo. No hay nada más que valga la pena, sino que es caminar en los caminos de Jesús. El mundo y sus deseos pasan, primera de Juan, capítulo 2, en algún verso por ahí, 15, por ahí dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amados hermanos, ¿usted quiere permanecer o quiere ser de un momento? ¿O quiere brillar un momento? ¿O quiere lucirse un momento? ¿O no? ¿Usted qué es lo que quiere hacer? Yo, amados hermanos, si te me pregunto a mí, yo por la misericordia de Dios, aunque somos faltos muchas veces, le quiero decir al Señor, por favor, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí y ayúdate para poder permanecer para siempre en tus caminas. Aunque venga lo que venga, aunque pase lo que pase, con Cristo tenemos victoria. Pablo y Sila fueron azotados, amados. Le dieron una de vara. La espalda ha hecho pedazos a estos hombres. Y se aseguraron de que los pusieran en la cárcel. Y le dijeron al percianero explícitamente, mételo en la cárcel, le baja adentro al fondo ahí para que no se escapen. Estos son presos, pero de alta seguridad, de máxima seguridad. Oiga, amados, amados, tremendo delito haber echado y expulsado un demonio. Que Dios reprenda a todo espíritu contrario en esta hora. Los saque fuera de este lugar, amados hermanos, sea quien ha llegado aquí a un lado, sea quien ha llegado con problemas en esta hora. Es la noche para que usted sea libertado por el poder y el Espíritu de Dios. Los metieron a la cárcel ahí al fondo. ¿Qué haría usted, amados hermanos, en esa posición? ¿Alguna vez alguien ha estado ahí? ¿Qué es lo que haría usted, amados hermanos, en esa posición? Encarcelado por predicar el Evangelio. ¿Tú, cristiano, no sé cómo le dirán acá en Chile, le dice el canuto? Loco, fanático, para que usted lo entienda. Predicando en la plaza, no se puede predicar y usted sigue predicando. Y no, lo vamos a charrar a cárcel, lo mezclan y lo llevan a la cárcel. Y ahí está encarcelado. ¿Qué es lo que hace usted, amados hermanos? ¿Comienza a defenderse? ¿Comienza a alegar que yo no estaba haciendo nada malo? ¿O qué es lo que haría verdaderamente si usted es hijo de Dios? Usted diría, Señor, Tú me trajiste a este lugar por un propósito. Porque los hijos de Dios entendemos que las cosas no son casualidad. Cuando usted, amados hermanos, camina, cuando usted se guía por el Espíritu de Dios, nada es casualidad. Usted camina en los propósitos perfectos de Dios. Y a veces tenemos que pasar circunstancias que no son buenas. A veces tenemos que pasar quizás problemas, dificultades. Y usted dice, ¿para qué? No, no diga para qué, diga por qué, Señor. O para qué. Porque muchas veces decimos por qué. Y mejor decimos, ¿para qué, Señor? Me estás preparando en esta área. Muchas veces Dios te va a mandar ahí al desierto. Muchas veces Dios te va a probar ahí. Muchas veces Dios te va a hacer pasar dificultades, amados hermanos. ¿Dónde vas a llorar y lágrimas amargas? Bendito sea el nombre del Señor y usted, Señor. ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Dónde estás, Señor? Déjeme decirle que cuando más lejos usted cree que Dios está de usted, cuando más cerca Dios está con usted. Jesús dijo, no te dejaré ni te desampararé. Donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y más encima dijo, mi vara y mi callado te infundirán aliento. En pastos delicados te voy a pastorear, dice Jesús. Así que, amado hermano, amado iglesia, esté confiado en Cristo. Entonces, en nombre del Señor, el problema es que la iglesia de estos tiempos, amado hermano, es una iglesia superficial. Es una iglesia que no está fundamentada en la roca. Es una iglesia que no tiene fundamento sólido. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que saben de construcción saben de lo que le estoy hablando. Para usted poder edificar una casa, usted no llega y construye sobre algo así sin haber hecho previamente un estudio de suelo o haber visto primeramente cómo era ese lugar para poder construir y luego usted comienza a hacer una buena zapata, un buen fundamento para poder edificar una casa. Pero si la casa es edificada así nomás por encimita, déjeme decirle que va a venir un viento y va a ser la ruina tremenda, amado hermano. Así hay muchos cristianos hoy en día que han edificado su casa. Aparentemente en la roca es una casa hermosa, una casa que no le falta nada, pero cuando viene el primer problema, esa casa se cae, amado hermano, porque no está fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Preocupémoslo, amada iglesia, de fundamentarlo en estos tiempos que estamos viviendo. Tiempos peligrosos, tiempos donde ya el enemigo está jugándose las últimas cartas para que usted y yo y su familia no lleguen a la presencia del Señor. Pero poderosa es Dios que en esta hora tiene el poder para deshacer toda obra del diablo y deshacer todo aquello que está pidiendo que usted pueda prosperar en Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Jesús? Una iglesia, amado hermano, en donde, si bien es cierto, se reúne mucha gente. He visto mega iglesias, tremendos templos, amado hermano, donde andan unos drones volando, pasando y grabando lo que se estaba ocurriendo allá adentro. Iglesia gigantesca, amado hermano, de cuatro mil, de tres mil, de mil personas. Pero déjeme decirle que hay algo que usted y yo estamos acostumbrados a tener y ellos no tienen. Gloria. Usted ya sabe qué es lo que es. Y si hay algún espiritual en esta hora, no sé si quien está esperando para levantarse. En esos lugares no ven a ni la boca, amados hermanos. y si vuelve a todos están pendientes de esa bosquita que anda volando pero en esta tarde hemos llegado los lavados y redimidos y comprados a precios de sangre a pedir así de exaltar el nombre de Jesús hemos venido a adorar hemos venido a buscar bendición y yo no me voy si tú me bendices Señor Aleluya hemos de volver a madurban a la palabra, a las raíces hemos de volver a ese evangelio que quizás era un poco áspero bendito sea el nombre del Señor el que sabe que el predicador no predique tan fuerte no predique tan duro porque la gente se me va no hable de esto, no hable de todo otro bendito sea el nombre del Señor y en una oportunidad Pedro le dijo a Jesucristo maestro, dura es tu palabra ¿quién la puede oír? pensando que Jesús le iba a decir Pedro, se la embarré Pedro como que me pasé un poquito me excedí Pedro estaba esperando esta respuesta quizás salió o no y representó a los discípulos Pedro le dijo, mira maestro, como que te pasaste mira, estás tratando un poquito mal a estos que te están siguiendo esperando que Jesús le dijera Pedrito, me pasé, perdóname creo que para el siguiente voy a hablar más suave Jesús le dijo ¿te quieres ir con ellos también Pedro? ¿te quieres ir con ellos también? y Pedro inmediatamente recapacitó y entendió y dijo oh maestro ¿a qué le iremos? y solamente tú quieres ir con ellos tú quieres ir con ellos esa palabra está en esta hora amado hermano para tu vida palabras de vida esta hermana y si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo amado hermano esta es la noche de venir a los campos de Jesús y decir Señor te reconozco con mi salvador y mi personal Jesús Cristo en mi corazón y te quiero tener hasta que tú vengas porque esto es una locura amado hermano aquí los locos la amo y bendecido al nombre del Señor pero esta locura un día nos sacará de esta tierra sucia y nos llevará a un lugar glorioso a un lugar celestial en donde moraremos por una eternidad yo quiero estar en ese lugar no sé qué es que pastor tenemos que tener la iglesia llena porque si queremos expandirnos no podemos permitirnos que se nos vayan las ofrendas oiga amado hermano yo entiendo de que cuando estábamos en el mundo éramos una cosa pocos lo entienden gracias por esos cuatro meses cuando estábamos en el mundo éramos otra cosa ahí hacíamos lo que queríamos ahí los veíamos como queríamos y los vestíamos como queríamos y lo que más predomina en el mundo es la sensualidad lo que más predomina en el mundo es aquello que llama la atención del hombre y de la mujer eso está a la vista y paciencia usted va a cualquier lugar y usted ve a la mujer y ve a los hombres de esa forma vestidos sensualmente para poder atraerse para poder pecar deliberadamente bendito sea el nombre del señor pero alegre esa iglesia porque de ahí cristo jesús nos rescató para dar la vida eterna y para que como dice su palabra en segunda de colintios 517 de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron pasaron amado hermano es aquí todas son esas nuevas el problema el problema que algunos quieren mantener las cosas viejas pasadas dentro del templo y este dios glorioso que yo predico y que usted predica y el dios que usted ha escuchado amado hermano es santo y tres veces santo él dice que todo vuestro cuerpo alma y espíritu se han guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro señor jesucarista amado no dice yo quiero tu corazón solamente esa es mentira él no busca solamente el corazón dios quiere que tu te presentes como un hijo cambiado y transformado por el espíritu de dios y si alguien lo quiere entender le vamos a dar unos días para que dios lo haga entender porque el que cambia es dios amado hermano pero si ya no quiere cambiar entonces hay que hacer algo y ahí donde muchas veces hay que ponerse verdaderamente como dice mis pastores por allá el pantalón bien apretado y decirle no al pecado porque porque si nos dejamos entrar el pecado amado hermano los comenzamos a contaminar y el espíritu de dios comienza a alejarse de los templos y yo prefiero tener una iglesia que donde hayan dos o tres pero que estén llenos del espíritu santo que tener una iglesia y que no se mueva nada amado hermano gloria a dios para siempre y paulo y sila estaban ahí todos golpeados hoy en día los que van a la cárcel tienen privilegio wifi televisión camarote personalizado algunos que tienen ahí algunos arreglos y hay unas cárceles amados hermanos que parece que estuvieran en un hotel de cinco estrellas pero paulo y sila no llegaron a ese lugar paulo y sila lo metieron en quizás en unas cavernas donde estaba todo contaminado lleno de ratas lleno de quizás de cosas que eran quizás anti-humanas amados hermanos y ahí metieron a estos hijos de dios y déjame decirle que el delito y el pecado de ellos fue haber expulsado un espíritu inmundo eso es lo que la gente estaba acusando pero ellos amados hermanos fueron los amarraron en el seco bien amarrados dijeron esto de aquí no se van a mover ¿por qué? porque el enemigo amados hermanos hoy quiere tener a la iglesia amarrada de pie y de mano y a muchos lo ha logrado encadenar a muchos lo ha logrado bendito sea el nombre del señor quizás ponerle cadera en un pie y usted no se está dando cuenta que de repente ya comenzó a dejar de caminar como usted estaba caminando de que usted ya no es el mismo de como era antes unos años unos días unos meses atrás usted comenzó a dejar de orar de a poquito y usted dice no es que no importa un día que no ore no importa una semana ya no importa un día que no ayune al mes bendito sea el nombre del señor y cuídense usted descuidarse es porque el diablo ya lo comenzó a amarrar de pie y cuando ya usted no tiene ganas de nada ya lo amarró de las manos también llega a la iglesia bendito sea el nombre del señor y con una estatua está ahí parado mirando observando ahí fijo en que se equivoca el hermano en que se equivoca la hermana en como danza el hermano en como habla la lengua la hermana bendito sea el nombre del señor en que predica el pastor y que no predica vienen a la iglesia a colar amado hermano y se transforma usted amado hermano en un hombre tibio en un hombre que está desechado bendito sea el nombre del señor pero si en esta noche hay alguien de eso esta es la noche oportuna para volverte a Cristo con todo el corazón oigan hermano porque esa condición no es que tú quieras estar así el enemigo te tiene engañado te tiene atrapado te tiene ya agarrado completamente pero en esta tarde está aquel que saca mi alma de la cárcel aquí en esta tarde está aquel que corta las cadenas aquí en esta tarde está aquel que abre las puertas que están cerradas hermano hermano ese es mi Dios el que alabamos y que servimos Jehová de los ejércitos el poderoso en batalla oh gloria al que vive el problema que el enemigo no sabía que Pablo y Sila eran pentecostales hasta los huesos el problema es que este sin vergüenza no sabía que había juntado a dos bombas espirituales el dijo los voy a mandar ahí los voy a meter en el fondo y ahí los voy a callar ya no tendrán a quien predicarle pero la palabra de Dios me dice que ahí estaba lleno de presos en esta tarde habrá algún preso que está huyendo la palabra bendito sea el nombre del Señor pero que hasta que la iglesia no comienza a alabar a Dios esos presos van a seguir presos pero si usted y yo comenzamos a alabar a Dios entonces algo va a suceder pero que hay bendito sea el nombre de esos hombres estos hombres estaban ahí hermano hermano y dice que a la medianoche de repente en vez de quecarse en vez de decirle oye Pablo como que nos dieron una paliza más o menos Sila le dice a Pablo y Pablo le dice a Sila oye sabes que Pablo la última vez que te acompaño porque cuando ando contigo algo malo siempre pasa no amado no estaban reclamando Sila Sila mira la condición que estamos pero por qué nos adoramos a Dios tiene fuerza Sila para cantar Pablo me dieron una buena paliza Pablo pero tengo las manos amarradas y los pies pero todavía tengo la boca para poder entonces ¿por qué nos cantamos Pablo? oye Sila sabes que tienes razón cantemos y dice que las palabras del Señor que leíamos que de repente comenzaron a adorar al Señor a las bellas comenzaron a cantar saca mi alma de la cárcel para adorarte para adorarle saca yo no sé si usted está atado de boca amado hermano pero si quiere adorar adore mi alma de la cárcel para adorarle para adorarle estaba cantando Pablo y si no me calma ven amado hermano saca mi alma de la cárcel saca la cárcel para adorarle y rejea más de la cárcel y adora adora que algo sucede cuando la iglesia comienza a adorar a Dios saca y dale adora 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 oiga yo he venido a adorar a Dios saca y saca mi alma adora que está encarcelado en esta hora adorale adorale y cajero va sacándole adora y mientras adoraba amado hermano de repente vino un gran terremoto adorale 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 Para adorarte, para adorarte, para adorarte, para adorarte. En el marzo 26 entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían oiga, amados hermanos algo tiene que suceder aquí en la adoración los cimientos tienen que moverse los cimientos tienen que sacudirse este lugar tiene que estremecerse para que se encierren los dos este lugar tiene que ser y al instante al instante se abrieron todas las puertas y las caderas de todos se soltaron esta es la noche de que las caderas salgan de todos a aquellos que están encadenados esta denuncia de las cadenas deben ser cortadas, amados hermanos adórenle, adórenle, amados hay libertad para adorar yo les decía que no es una iglesia muerta esto es una iglesia espiritual esta es una iglesia llena del Espíritu de Dios esta es una iglesia, amados hermanos que pese a lo que pase bendito sea el nombre del Señor aunque haya un problema aquí está la presencia del Espíritu Santo de Dios y en esta noche Dios quiere salvar tu vida en esta noche Dios quiere restaurar matrimonio Dios quiere restaurar hogares en esta noche es la noche oportuna para usted y para mí bendito sea el nombre del Señor pero habrá alguien en esta noche que quiere aceptar a Cristo en esta hora pasa hasta este lugar, amados pasa hasta este lugar habrá alguien enfermo en esta noche pasa hasta este lugar hay sanidad de Dios en esta hora mientras usted camina el Espíritu Santo de Dios va a comenzar a orar en usted esto es por fe solamente pasa hasta este lugar hay alguien que tiene quizá una enfermedad que el médico le dijo no hay nada para hacer para mí en esta noche está Cristo para salvarte en esta noche está Cristo para revivir bendito sea el nombre del Señor oh gloria el carcelero de repente se puso incómodo y dijo ay Señor se me escaparan todos los presos me voy a matar ya no hay nada más que hacer pero Pablo Isila le dijo hey no hagas ningún mal a tu vida porque todos los presos están en este lugar es que cuando el Espíritu de Dios obra amados hermanos el hombre y la mujer es seducido por el poder de Dios no se puede ir afuera no se puede ir a ningún lado debe de pasar a este lugar para recibir verdaderamente lo que Dios tiene para ti jóvenes que bendiga el que está de rojito ahí con la sopita gris venga para acá ahí está pase para acá venga a este lugar quiero orar por ti y Rafael alabamos a Dios mientras amados suavecitos gloria a Dios y llamo lo que lo que He aprendido a adorar en todo el tiempo En lo del proceso, en lo de la profeta Para cambiar de la parte 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 Para cambiar de la parte